¡Hola a todos! Y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo conteo misterioso. Hace mucho tiempo no hacemos este tipo de videos. Lo hicimos para otra plataforma en su momento, pero decidí volver a hacerlos aquí en el canal. Recuerden que estoy planeando hacer nuevamente conteos, al menos un par al mes. De pronto uno de historias paranormales de ustedes que me envían al correo y otro relacionado con cosas así misteriosas que yo sé que a ustedes les encantan también este tipo de videos y bueno, no los hemos hecho hace mucho. Así que espero les guste esta nueva idea para este año. Y hoy les traigo uno de esos clásicos conteos de videos misteriosos donde trato de escoger los videos que se vean muy reales, bastante interesantes sobre temas paranormales o simplemente impactantes. Pero antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Saben que tengo mil millones de redes y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. No olviden seguirme en Twitch y donde nos vemos más seguido. Hablamos, jugamos, muchas cosas más. Y bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos. Videos misteriosos. Terror en el camino. En este punto en general, el primero les voy a mostrar dos videos. Uno que, claro que es un clásico de internet, probablemente muchos de ustedes ya lo han visto, probablemente otros no. Y otro que es algo muy relacionado. Hay algo que a veces algunas personas no contemplan cuando hacen deportes extremos, en este caso el ciclismo de montaña, y es sobre algunos peligros que sin duda se pueden encontrar durante sus recorridos. En este primer video podemos ver como un chico que se encarga de grabar sus entrenamientos en su bici de montaña se encuentra con un invitado inesperado. Este usuario sin duda vivió un momento aterrador cuando se da cuenta que un oso viene en su dirección. Sin embargo, algo que hizo muy bien él fue tomar su bicicleta y hacer sonidos. Esto se hace cuando se ven a osos o estos tipos de depredadores para ahuyentarlos. La idea es verse mucho más grande y emitir sonidos que los intimiden, y esto sin duda fue lo que hizo él y lo que le salvó la vida. El otro video relacionado con este es uno que probablemente ya han visto antes, o tal vez no, sobre un hombre que también estaba grabando con su GoPro, como era usual, su recorrido en el camino. Sorpresivamente, él ve como un oso está justo muy cerca de él y comienza a correr en su dirección. Creo que este es uno de los momentos más aterradores que cualquier persona puede vivir. Este hombre realmente tuvo mucha suerte, pues después de haberse bajado de la bicicleta, que es algo que yo no hubiera hecho, los cazadores que estaban por la zona lo ayudaron a ahuyentar el oso a través de algunos disparos en el aire. Yo no sé, pero yo me hubiera muerto del susto. El zumbido de Bristol. Ya hemos hablado sobre videos similares de sonidos extraños, entre otras cosas, antes, si los quieren ver en mi canal. Y este misterioso zumbido es otro de los que se ha capturado durante años y de los cuales personas, desde hace más de 40 años, dicen escuchar en la ciudad de Bristol. No, 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 no. Varios habitantes de esta ciudad se han quejado de un particular sonido que lo toman como insoportable e incluso muchas personas aseguraban que los mantenía despiertos constantemente en la noche. Los reportes inician desde 1970 e incluso un periódico local comenzó a recibir muchísimas cartas de usuarios que se quejaban de escuchar este extraño ruido. Aún no se explica muy bien, pero dicen que es un zumbido similar a cuando un avión sobrevuela, cuando un camión se detiene cerca a tu casa, entre otras cosas. Algunas teorías rondaban en su momento sobre unos ventiladores industriales que probablemente estaban utilizando en un almacén cercano a una avenida. Sin embargo, desde hace años este almacén dejó de existir y aún el sonido sigue siendo un gran misterio. No sé qué es lo que es, pero me está empezando a enfriar un poco. Redford Ghost Hunters En YouTube hay muchísimos canales y personas dedicadas a la investigación de lo paranormal. Y uno de ellos son los Redford Ghost Hunters. Ellos hacen constantemente en vivos sobre lugares a los que van para hacer algunas de sus investigaciones paranormales. En uno de estos contenidos, ellos se dirigieron a un lugar llamado Pac-Man en Late Keaton, South Yorkshire. En este lugar se dice que han ocurrido cosas bastante inusuales. Gente suele ver, parece ser entidades paranormales, entre otras anomalías. Además de algunos avistamientos ovnis. Generalmente van con un hombre que dice llamarse Ron y que es bastante fuerte y no se asusta con nada. Antes de hablar un poco más, les mostraré el video. Cuando están contactando con la entidad que creen ahí en el lugar, se escucha a través de una muy importante psicofonía del aparato que utilizan para escucharlas, la frase Pac-Man justo después de que ellos preguntan dónde están. Ese lugar donde ellos estaban ubicados exactamente era Pac-Man. Las personas que estuvieron en el live también notaron algo bastante curioso y es que en uno de los movimientos a la parte exterior, se podía ver como una sombra se movía afuera del carro y muchos dicen que probablemente era la misma sombra de la entidad que se comunicó con ellos. El fantasma del hospital Este video lo vi hace muchísimo tiempo y nunca lo había metido en un conteo pues porque no los había seguido haciendo. Pero apenas lo vi se me hizo demasiado interesante. Ocurrió en un hospital en Argentina. Y antes de hablar de esto, quiero que vean el video primero. Este video capturó toda mi atención pues creo que sí se trata de una entidad paranormal. La historia de la persona que subió el video dijo que fue un guardia de seguridad que esa noche alrededor de las 3 de la madrugada recibió una visita inesperada. Era una mujer de una tercera edad quien le dijo que había dejado unas cosas en su habitación. Ella se ve que había estado hospitalizada días antes y había dejado justo algo el día que salió. El hombre le dijo que podía pasar a buscar sus cosas e incluso en un momento le ofreció una silla de ruedas para hacer más cómodo su viaje a lo que ella no aceptó. Sin embargo, el hombre esperó durante muchos minutos hasta horas a que la mujer saliera y no salió. Ahí fue donde él decidió ir a buscarla y no la encontró por ningún lado del hospital. Cuando miraron las grabaciones quedaron asombrados, pues él aseguraba que había hablado con una mujer que dijo haberse hospedado en la habitación 915. Para su sorpresa, los médicos le dijeron que esa mujer había fallecido pocas horas atrás del encuentro que él tuvo. Para mí esa es la perfecta confirmación de que acá sí había algo bastante paranormal. El pop embrujado Ya les he mostrado muchos videos de pops. No sé por qué en Inglaterra y toda esta zona hay tantos pops embrujados. Pero hay un pop llamado Ring O'Bills que dicen que tiene una presencia bastante extraña. Desde años atrás dicen que ocurren sucesos bastante extraños en este lugar. Y justamente ese día, junio del año 2022, a eso de las 8 de la noche se puede ver como este hombre sale con su perro a pasearlo probablemente. Y mientras está su ausencia se puede ver que se mueve un vaso. Este sorprende sin duda a las personas que están en el bar. Las personas del lugar dicen que se trata del espíritu de un niño de 17 años llamado Edward. Dicen que fue un chico que murió ahogado en esa misma propiedad muchos años atrás y que su cuerpo está encerrado justo debajo del sótano. Dicen que no es un espíritu malo pero a veces le gusta hacer bromas. ¿Ustedes irían a ese pop? El malévolo huésped Este video fue subido por una madre de Tennessee, quien cuenta que en su vida no le habían ocurrido muchas cosas paranormales más que cuando era joven. Ella se despertaba en la cama de su hermana y había una entidad mirándolas a las dos. Desde esas épocas no tuvo ningún otro encuentro hasta que vivieron en la casa junto a su familia. Ashley Scott, que es el nombre de la mujer, decidió un 1 de octubre de 2022 ir a hacer unas compras al supermercado. En eso su esposo Chris Haisler se queda con su bebé en la casa mientras ve la televisión. En este video podemos ver como el bebé entra a la sala mientras su padre lo observa. El hombre quedó un poco estupefacto pues el bebé se movió de una manera muy extraña. Decidieron ver las cámaras de seguridad y pueden notar como si algo hubiese empujado al bebé. El movimiento que hizo no fue nada normal a un bebé simplemente gateando. E incluso el mismo bebé mira hacia atrás como si alguien lo hubiera empujado. La mamá quedó bastante aterrada, dice que le han ocurrido algunas cosas sobrenaturales en esa casa y no sabe si es el espíritu que la miraba cuando pequeña que la ha perseguido. Las luces de Florida Este video fue grabado el 1 de febrero de 2023. Es algo bastante particular que nadie ha logrado explicar hasta hoy. Ocurrió en el Citrus County en Florida y fue una familia que al volver a casa notó unas particulares luces en el cielo. Bajaron del auto y comenzaron a grabarlas. Dicen que ese día hubo varios reportes de personas que vieron lo mismo y nadie pudo explicar de qué se trataba. Dicen que eran unas luces que andaban por la autopista 44 que es un lugar que conecta con el Golfo de México y un lago gigante. Algunas personas dicen que esas luces se dirigían al lago pues piensan que hay una gran civilización oculta debajo del agua de la cual pertenecían esas posibles naves voladoras. Pero bueno chicos hasta aquí este video. Si les gustó mucho no olviden dejarme gusta, los deditos arriba. Díganme si les gusta que vuelva un poco como con los conteos que hacíamos. No olviden comentar, decirme qué piensan de cada video. ¿Creen que son reales o no? No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Saben que tengo mil millones de redes. Y lo más importante, suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya, esto es todo. Muchas gracias por verme. No olviden seguir sus sueños. Y nos vemos en el próximo. Bye.